Hola, mi nombre es Itzel Méndez Martínez, soy oboísta y estoy muy feliz y emocionada de haber sido invitada para formar parte de la orquesta del G20, la cual tendrá un concierto el día 12 de septiembre en el Templo Borobudur, en Central Java, en Indonesia, y va a ser un evento muy bonito, muy interesante, ya que tiene la intención de mandar un mensaje fuerte con respecto a la equidad de género, a la no violencia, la inclusión, la diversidad cultural, simplemente mostrar cómo la cultura nos une entre países, ya que la orquesta se conformará por músicos de países que conforman el G20, y bueno, para mí es un honor representar a México en este evento. Yo soy de Ensenada, Baja California, comencé a estudiar, a tocar el oboe cuando tenía ocho años en el Centro de Estudios Musicales de la UABC, posteriormente me fui a estudiar la licenciatura y la maestría en el Conservatorio de Amsterdam en Holanda, y actualmente formo parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de la Universidad Veracruzana. Quiero agradecer a Indonesia por la invitación y espero que los mexicanos puedan seguir el evento de manera virtual a través de la página de la Embajada Mexicana en Indonesia. Gracias. 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 Gracias.